Oigan, debo aceptar que estoy emocionado por el nuevo álbum de Vivi Rexa porque Expectations estuvo bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén súper bien en donde me estén viendo. Hoy vamos a continuar con las reacciones del día reaccionando a lo nuevo de Vivi Rexa que acabó de lanzar su nuevo video para su nueva canción, Sabotage. Vamos a ver qué tal está. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, ¿qué estás esperando, perra? Pero yo mismo por allá abajo le das clic a suscribirte y clica la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones más perras, vivas, potras de todo YouTube. También se quede a mis redes sociales como arroba ni culo, se me parece que estemos mucho, mucho más cerquita, tanto en Instagram, Twitter, TikTok y por supuesto aquí. También te invito a que nos vayas a seguir a mi novio y a mí en nuestro canal colaborativo DaniUnaParejaMexiColombiana y en nuestras redes sociales como dani.mx.co para que vayan a ver contenido de parejas y súper divertido. ¡Los esperamos! Vamos que la Vivi Rexa y Sabotage en 3 en 2 y en... Ok. 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 Me gusta mucho que aquí se está hablando de una temática de un asunto que muchas personas pasan y en mi caso hemos pasado que es como literal uno siente que uno se sabotea, se autosabotea un montón y siento que sí, que es como una dualidad que las personas en general tenemos en nuestra cabeza de que podemos ser como nuestro mayor porrista, la persona que nos apoya, nos echa ánimos, pero a veces también uno es quien más se hunde. Y en este caso se autosabotea y sabotea las cosas que están a su alrededor. Me recuerda muchísimo a Amamez, como la composición lírica me recuerda de Amamez que fue una canción con la cual yo estaba en un momento más bien oscura de mi vida y con la cual me identifiqué un montón cuando ella la lanzó como single de Expectations y cuando reaccioné a Expectations. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Yo esperaba algo más como Sacrifice, pero me agrada que no haya sido así. Ahí, medio claustrofobia. Creo que es hora de que le demos el crédito a Vivi Rexha como vocalista que merece porque la bitch can sing. O sea, Amamez tiene una voz muy característica. Siento que lastimosamente hay gente que sí nace con ese bichito del canto, pero que tiene voz de coro. No sé ustedes qué opinen. En cambio siento que hay gente que tiene voces excepcionales y por eso es que se convierten en artistas excepcionales. ¡Darás! ¡Darás! Ok, me gustó muchísimo esta canción. Primero porque es lo que les digo. Yo estaba esperando algo más Pot Perfection como lo fue Sacrifice y me alegra que no. Y me alegra que haya lanzado esta canción junto con el anuncio de su nuevo álbum. Siento que fue un muy buen movimiento y es una canción con la cual las personas se pueden conectar. Siento que eso es lo importante. O sea, las cosas que tú creas siempre la meta es que generen un sentimiento. Ya sea de tristeza, de identificación, de aspiración, de yo quiero llegar a hacer eso. Pero siento que una fórmula muy segura es conectar con las cosas que tú sientes que tú pudiste haber escrito porque también te pasan a ti. Y siento que ese es un tema que le pasa, me atrevo a decir, que en cualquier momento de su vida a todas las personas de este planeta Tierra que todos en algún momento podemos llegar a pensar, así sea por un segundo, por una semana, por un día. Yo creo que estoy haciendo las cosas mal y una se empieza a mal viajar, le digo yo, y esto y lo otro. Entonces me gustó muchísimo. Me gustó que fuese una balada, no que fuese más pop como lo fue a Momés. Esto también me permitió como conectar un poco más. Me gustó también el video en donde ella empieza a autosabotearse ese jardín de flores tan hermoso que tenía hasta que literal quema toda la casa. Entonces, desde mi experiencia personal, yo que les puedo decir, si ustedes sienten que están pasando por un momento así en el que ustedes creen que lo están arruinando todo, obviamente, autoanalícense, porque puede que sí se estén cometiendo errores, pero lo más probable es que sean más los aciertos que los errores que se están cometiendo. Entonces, piensen y crean con firmeza que así como ustedes fueron capaces de crear y de llegar al lugar en donde están, que es maravilloso, ustedes pues también se están autosaboteando. Entonces, piensen como si yo tengo el poder de crear todo esto porque yo no voy a tener el poder de mantenerlo y de alcanzar algo mejor. Tienen que quedarse con lo positivo. Yo sé que a veces no es fácil y si no se les facilita tener este pensamiento, busquen ayuda, vayan a terapia. Es totalmente válido, totalmente necesario. Pero me gustó mucho la canción. Estoy así a la expectativa, expectation, de que es lo que viene en esta nueva era de B.B. Rexha. Y comentame por allá abajo cuál fue tu opinión de esta canción. De Sabotage, de B.B. Rexha. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó la canción? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ajá. Y soy Nicolás y amigos aquí en Todos, 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 mis redes sociales. Chicos ya saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita. Los unos de los otros. Hasta la próxima. Chau.